¿Cuántas veces yo te he dicho a ti que no gaste tiempo, o sea, cuando uno está entrevistando a alguien que no ha empezado, usted tiene que decirle a uno grabando antes de que está grabando. ¿Y si yo le digo una mala palabra a la invitada? Bueno, pues ya está grabando entonces, vámonos, vámonos. Ponle el bombecito y dije... Ahora ponle bombe y ahora llegaron. Muy bien, señoras y señores que están aquí en este subprotigioso programa, subprotigioso espacio, que es el espacio de nosotros y de ustedes, que no es el de allá, es el del universo. En el día de hoy nosotros tenernos, se encuentra con nosotros una persona, con una musiquera así, como tan, 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 tan. Una persona que ha pasado por situaciones difíciles, ha pasado hambre, ha vivido una vida oscura. Una persona que está aquí con nosotros gracias a un milagro. Él fue producto, es más, yo creo que es un aborto, porque cuando yo vi que llegó, yo lo vi y dije, este hombre, este hombre parece que sí, que ha pasado mucho trabajo. Con nosotros, directamente, vendetelo, mijo. Tony Pascual, Pachulí, fuerte el aplauso. Disculpa, buenas tardes. Un placer. Pero no es Tony Pascual, yo soy Javier Ortiz. ¿A tu eres? ¡A tu eres Javier! Javier Ortiz, Pachulí es otro. Ese nombre es peligroso, Pachulí. Él se llama Tony Pascual, le dicen Pachulí. Pachulí. No, Pachulí, su nombre personal. Ay, escúchame, ay, corta eso y vamos a empezar de nuevo. Por favor. Señores, conocedle directamente Dende Telemicro, Javier. Javier Ortiz. Javier, Ortiz, fuerte el aplauso. Ponle un aplauso, diga allá, diga allá, para que se crean que hay mucha gente. Y no es Dende, Deste Telemicro. Deste Telemicro. Deste Telemicro. Sí. Saludos, ¿cómo te sientes, Javier? Bienvenido, bienvenido a esta, a tu ciudad, Santiago. De los caballeros. Muy buenas tardes, gracias, gracias. Muy bien, me siento bien. Gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Estamos bien hasta ahora. Tienemos que ponernos de acuerdo porque te voy a hacer unas cuantas preguntaciones. ¿Qué van a ser el clímax? ¿Qué es lo que la buena venida de venir de Santo Domingo para venir para acá? Javier. Javier, hola. Muy bien, hola. ¿Y algo para que tú veas? Porque yo no sé qué preguntar. No, es venir desde Santo Domingo. No sé qué preguntarte, tú tienes que ayudarme, tú sabes. No, pero tú me invitaras y si tú me invitaste, pues tú preguntas. Además, si tú no me conoces, entonces, ¿a qué me invitas? No, no, yo te conozco a ti, yo te conozco. ¿Sí? ¿Qué es lo que la haces? ¿Qué es lo que la haces? Comedia. Sí, yo te conozco. Yo he seguido tu carrera desde que tú iniciaste. Nosotros sabemos que tú eres un hombre fajador. ¿Dónde tú iniciaste a hacer lo que tú vas a hacer? ¿Dónde? O sea, ¿cómo empezó la carrera coercitiva de lo que son las mayores dos mías, de las condiciones climáticas, atmosféricas, de tu vida? Eso fue una canción que tú hiciste, ¿verdad? No, yo te pregunté, lo que quise decir es que es de tu vida. ¿Dónde nació, Javier? Ah, nací. ¿De dónde vienes? Si te han hecho esa pregunta en otro lado, no me la respondas. Y di, siguiente. No. Sí, porque, ¿vamos a tener un hombre? Esa misma. ¿Qué le han hecho esa pregunta? No. Primera vez. ¡No soy papá! ¡El mejor de la boleta del mundo! ¡Yo soy el que tiene los conozco! ¡El conocimiento conensitivo de las cosas que yo hago! ¡Nadie la hace! Ni la pregunta. Me gusta más que Willy Sierra tú. ¿Quién es Willy Sierra? Un flaco ahí, amigo mío. Ah, Willy Sierra. Que cuando todo se se cae de flaco. Sí, sí, Willy Sierra. Sí, lo que pasa es que nosotros aquí en el Cibao tenemos agrupaciones. Por ejemplo, si tú estás en una agrupación y tú te toca güira, ¿cómo te dicen? ¿Javier? No, es güriero. ¿Javier la güira? Javier la güira. ¿José Tambora? José Tambora. Willy Sierra. Él trabajaba en una ferretería y cortaba en una vaina. Por eso le dije Willy Sierra. No, no soy de Jarabacoa. Bien. Estamos trabajando en Telemicro porque pionuchó. Estábamos con Remy Miguel. A la salida de Remy Miguel me quedo en Telemicro. Luego viene Gómez Díaz, le ofrece un programa a Fausto Mata. Fausto Mata me llama, al que le interesa que yo esté con él. Y tenemos ya 10 años. Me he ido tres veces del programa. No porque me han votado. Me he ido tres veces por cositas que pasan. Me fui a vivir en Estados Unidos. ¿Te quedaste en Estados Unidos? No, no. Es residencia. Yo le entregué la residencia. A mí no me gusta Estados Unidos. Retorne otra vez. Y cuando él se entera que retorno, pues otra vez pertenezco a Bockepiano Unchó. Ok. Entonces, tú dijiste 10 años. Esos 10 años son 10 años, 10 años. O así, como tú dices. ¿Tú iniciaste en los inicios iniciativos del canal? No, no. Inicie primero en el 41. Simplemente Chabeli. El Diablo. Donde Chanel. Espérate, espérate. Si tú iniciaste en el 41. No, no. Estamos en el 2021. Caballero, el canal 41. Ah, coño, pues tú tienes que hablar claro, porque tú sabes que la gente que ven estos son brutas y se confunden. Perfecto, en el canal 41. ¿Tú tienes que hablar claro? Sí, ahí entonces iniciaste en el 41. Hay 41 ahí. Pero haciendo, haciendo. Comedia. Esa cosita. Ahí conozco a Chanel de Gizamón y Chanel me da la oportunidad en el canal 41. Simplemente Chabeli. Pero tú, chanel te dio la oportunidad a ti. Bueno. ¿Qué está más pegado que él? No, no, chanel es bueno. Tú eres más duro que él. Chanel es bueno. Tú eres más bacano que él. Tú tienes más potencia que él. No. No, no, no. A los dos. No, no, pero me refiero. Tienes peligro esa. Mire, vamos a esto. Yo soy Javier Ortiz. Chanel da lo tranquilo que sea lo muy bueno. No, chanel lo va, no, lo va. No, lo vamos. Lo vamos. Sí. Lo vamos. A entrevistar un día de esto. Sí. Él es bueno. Entonces, ya luego, cuando tú entiendes que el micro, tú entiendes que el micro, de una vez lo que quiere es un programa. Es que la gente hace lo que quiere. Yo estoy harto de ser cabeza de ratón. ¿Coda de ratón qué se dice? ¿Coda de ratón? Yo, hey. Mido. Estamos en cámara. Ah, no. Ahora la cámara tuya está contigo. Eso no sale. Ah. Sí. Ah, ¿por qué tú crees? Nosotros tenemos cámara por todos lados. Sí. Bueno, como decía, que todo el mundo quiere tener su programa. Yo anhelo tener mi programa. ¿Qué ha pasado? Que todavía no lo tienen. ¿Y tú? Bueno, hay que... Hay que joder mucho y Lambert. Yo no soy dado a tanto Lambert. Atención, comediante de telemicro. A usted que dice que se parece a mí, que tiene un programa. Que acabas de decir que es un lambón. No, yo no he dicho lambón. Ajá. ¿Es que necesito decir que es un lambón? Que yo no soy... Que si tú sabes mi talento, está sin altanería, está de más decir que yo necesito un programa. ¿Vame decirle? Y sin altanería. Yo reúne las condiciones para tener un programa de una hora semanal. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Pero con mi equipo. Que no me pongan a mí lo mismo libretista. No, no, no. A mí que me dejen traer las personas desde fuera. Voy a hacer una... Una renuncia. Yo hago siempre una renuncia. Llamando al pueblo. Una pronunciación, una pronunciación. Ah, ya, ya mismo. Una... ¿Denuncia? ¿Una qué? Denuncia. Una denuncia. Adelante. No, adelante no. Porque eso... Atención... ¿Cómo que se llama? Me dueña de Telemir. ¿Eh? Me dueña de Telemir. ¿Cómo se llama? ¿Licenciado Juan Ramón Gómez Díaz? Yo no lo conozco. Yo no le llamo a él. Yo no tengo que llamar a él. ¿El licenciado? No. Tiene su título. José Ramón, Juan Ramón Gómez Díaz. El hombre que tenemos aquí tiene todas las cualidades para hacer y deshacer un programa. ¿Para hacer? ¿Y deshacer? No, deshacer no. Para hacer un programa. Ah. Para hacer un programa potencioso que lo vea el país y el resto de la bolita de República Dominicana. Tenemos un hombre derecho, incapaz. Un hombre que hace las cosas para hacerlas. A él no le importa si es... ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? No, no, no seguir con la otra habitación. Yo eso quiero saber. Entonces... Escúzame, ¿qué significa esto que estamos aquí sentados? Ah. Precaución, esto es como parqueo. Lo que pasa es que yo soy un hombre esquizofrénico. Un hombre que no me gusta hacer mezcla. Ya somos antipájaros, tú ves. O sea, lo que es un tango, nosotros le ponemos una vaina para que no pase para acá y respete las señalizaciones de... Pero... Pero eso tú lo pusiste por mí. Me dijeron. Bueno, no tuvieron que decírmelo porque cuando yo vi que tú venías caminando por ahí como un patico, dije yo... Y le dije, vos me vayas aquí porque no me pase por ahí. Señalizando, yo me venía caminando así, dije. Yo me vayas por tú un fresco. Yo soy un hombre. ¿Ah, tú no eres barro? No, yo tengo cinco hijos. A mí me gustan las mujeres. Ay, perdóname. No, perdóname, no. O sea, tú tienes que tener más respeto con las personas. Ay, perdóname. ¿Me entiendes? De verdad, discúlpame. Como tú entenderás. Ay, tú tienes una hermana por ahí, mayor de edad que no use, pues tú... Sí. Está bien. Que no sea así como tú, de loca, porque... Loco a la loco. Ey, ey, ey. Ven acá. Y tú me estás diciendo que yo soy el condango. No, no, para que si tú me estás diciendo a mí, que pusiste tu señal de tránsito. Mira, dame decirte una cosa. En mi vida, en mi vida, yo nunca jamás ni nunca he hecho asignaciones de asuntos de ese tiempo. Sí, sí, pero yo no quiero competencia tampoco, manita. Ay, Dios, de una loca. Señora, la van a voltear ahora mismo. Oye, entonces, mi amor, ya, como te iba a distingar. No, no, vamos a lo que tú eres. Ay, coño, coño, dos mozos, ¿por qué te está volviendo a loco, eh? Se me está pegando la cosa de ustedes, lo condango. Ey, la carajita que está allá te la mandala callar, dile que está no grabando. Ella está peleando ese rato con el hombre. Dile que está saliendo la conversación completa. Oye, en esta entrevistación, ya saben tu vida entera, se ha ido a todo y está grabado. Sí. Y graben todo lo que tú eres, hermano. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ah, sí, se te ve que tú eres mandona. ¿Esto eres mandona? Eh, permiso. Ya no me puede mandar, ya te he pedido permiso. Mi amor, ¿o qué puedo poner en la demanda por el aegotrano? Oye, yo le he pedido permiso, usted me lo dijo. Por invasión y por no pedir permiso. Ya yo te pedí permiso, condenado. Tú tienes que decir, pase. La película va larga. La película va larga. Ay, Dios. Está bien, está bien. Está bien. Está bien. Vamos a ir. Permiso, vayame a continuar. Quédate ahí para que no salga y me demande. Muy bien. Coño, pues vengan a hacer la entrevista tú, ven, siéntate aquí ya. No, no, no. El programa fui yo que lo puse. A mí fue que me conocieron. A mí fue que yo fui el que dio el dinero para que estas cosas. Para que me vengas a robar el show. Siéntate, siéntate, no te preocupes. Dios mío. Donde quiera parece una loca. Yo estoy. No jodas, Dios mío. Ya, 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 continuo, no te preocupes. Y cómo, y cómo se te diste cuenta. Muy bien, vamos a seguir, vamos a seguir. Ya, para continuar en lo continuado, miren, Javier, otra cosa. Siente, siempre hay una situación con el asunto de la competencia que ya eso está alto. La competencia de telemicro. Pero yo creo que a esa gente se le gusta eso. Eso es marketing. Mi competencia soy yo mismo. Cada quien tiene su talento. Yo entiendo que hay muchos con talento en telemicro. Ahora yo tengo el mío. Yo tengo el mío. Y gracias a Dios soy de los pocos comediantes. Sí en Altana y Diabolo. Que en las calles, gente, gente de, 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 de una posición alta, media y también va, siempre me han dicho en la calle que le encanta mi trabajo. Muy pocas veces me he topado con personas en la calle que no le interesa mi trabajo, que no me ve. Y gracias a Dios la gente me demuestra, mira, me gusta lo que tú haces. Porque lo mío es natural. No soy un, no soy un comediante hecho. Ni incluso ni sabía que iba a ser comediante. Fue en la escuela que me decían que tengo talento. Todo lo que decían. Yo se reían las personas. Tengo mis momentos. Pero yo necesito, como te digo, puedo tener mi programa. Y no canso a la gente porque soy natural. No como muchos que son hechos y empujados. Yo he visto que hay gente que trabaja forzado. Yo he visto comediantes que trabajan forzado. Que quieren como forzar la jugada. Eso sale natural. Esa es natural. No, 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 no. Pesionado uno que he forzado. Mencioname tú. No, no, no. Menciona tú porque tú promete tuyo. Yo no, yo respeto cada quien. Pero tú puedes mencionar 2 que sean forzado. Tú sabes. No, no, no. Pero tú dices, yo estoy hablando de mí. Yo estoy hablando de ellos. ¿Ha trabajado en asuntos internacionales? ¿Usted ha trabajado fuera del país? He trabajado fuera del país. Sí, estuve en casos. Venía que no estaba en la escuela. ¿Es verdad? ¿Tú has engrado el problema? Pero que nada. Sígueme en YouTube. Sígueme en YouTube para que me demanden con nombre. ¿Qué es el COVID? ¿Eh? ¿Que tú me vas a pegar el COVID a mí? No, que... ¿Tú me quieres...? No, 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 está bien. Está grabado ahí. Pueblo dominicano. Esa muchacha dijo que me iba a pegar el COVID. Oye, ¿y no te pudieron poner un poquito más? No, es que eso no se pone. Eso nace. Eso es algo bien. Yo quisiera que tuve el olor que tiene eso. Yo veo el bovino y el vino se me mete ahí y se queda. Entonces el olor... Ahí se fermenta. Sí, se fermenta y me mantiene borracho. Pero... Muy bien, seguí, ¿no? Mira. Nosotros hemos visto cosas en tuya. Hemos visto. Hemos. ¿Tú también que ha visto tuyo? No, no, que así se dice. Hemos visto. Hemos. Nosotros hemos visto como hemos visto que tú has estado en diferentes lugares. ¿Ha estado en los Estados Unidos haciendo comedia? Sí, me invitan allá porque saben que hago el doble Antunes Ríos. Ese es uno de los personajes que me abrió las puertas. Ah, ¿verdad? Que estás haciendo imitaciones. He hecho ir allá con mucho, como que piano, con Rafael Alduay. ¿Dinero? ¿Se consigue mucho dinero cuando tú viajas para allá? Cuando tú viajas así, pero cuando tú te quedas allá, ya no te dan lo mismo. Pues te dicen, tú vives aquí. Sí, ya no puedo darte lo que tú exiges. Ah, tú no cuesta igual cuando. Ah, pero por eso fue que tú dices. Y ellos lo saben, los que viven allá lo saben. Eso claro. Ah, pero son pendejos. No, no, no. Porque el talento tiene que contar lo mismo que allá. No, no, lo que pasa es que te pagan el primer día, guau, guau. Segundo, guau. El tercer día dice, ya tú vives aquí. ¿Estás tú cansas? No, no, no. Y eso sí, entonces te tiene que trasladar a otro estado. Sea Miami, sea New Jersey, diferente estado. Ok, ok. Entonces, ¿eres rico tú? ¿La comedia has ganado dinero? No, todavía. Precisamente por eso, porque no soy dado a Lambert y a decir esas cosas. Da pena. Aunque hay que josear, hay que josear, claro. Tú no eres dado, tú no das a la gente, no le das a nadie. ¿Cómo así que tú le das? Tú dices, no se ha dado, o sea, tú no le das a nadie. No, 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 claro. ¿La droga la dejaste ya? Pero yo nunca he fumado droga. Yo nunca he estado en droga. Pero tú me dijiste a mí que él fue rescatado, por eso fue que yo puse que tú he pasado por situaciones de jocura. ¿Tú sabes eso más? Sí, yo sé. Su maldita madre. ¿Y cómo tú me dices? No, ¿por qué las preguntaciones me le escribí en producción? No, pero producción, para usted y para ellos. Yo no veo esta droga. Ah, no, está bien. La droga mía es hacer reír y las mujeres. Si esa es mi droga, pues soy adicto. O sea, que tú cuando estás haciendo un mole, es como que estás haciendo el amor. ¿Tú te citas? A veces. ¿Cuándo tú estás haciendo un mole y tú ves una muñecita ahí en la fiesta? No, no, nunca, no, no, no soy relambuido. Dice que tú respetas ahí. No, yo soy muy respetuoso. No, soy respetuoso. Primero observo si me le puedo tirar. Ah. ¿Me entiende? Pero tampoco soy un... Tampoco soy un santo. Exacto, porque es que el primero lo escanea. No, el escanea. A ver si le va a tirar una gorda. A ver si me traigo. Yo tenía una novia gorda, boricua. Las gordas son más buenas. Pesaba casi 300 libras. Sí. Sí, diablo, espérate. Boricua. No, en serio. Ya esa no era gorda, era un tinaco. Sí. 300 galones. Casi, casi, casi. Es profesora en Puerto Rico, San Juan. Duramos dos años. Yane Franco. Si estás viva, Yane, tengo dos siglos que no te veo, pues, besos para ti. Yane Franco. Así que buscan a Yane Franco en las redes sociales. Para que vean que están gordas, sí, es verdad. Ok, ya, estamos terminando esta entrevistación. Los problemas tuyos y Boquepiano, ¿por qué fue que vinieron? ¿Por qué recibieron? ¿Y si se arreglaron o qué pasó? Pero nunca he existido problemas. No, tampoco. No, ¿y qué investigaciones que tú estás haciendo últimamente? No hay problema. Nunca he tenido problemas. Yo nunca he tenido problemas como que piano. Pero con esa cara, con ese infanate, todo el mundo no hay problema, ya. No, pero tienes... Daniele Luciano, mira, aprovecha que eso tú te pega con eso. Daniele Luciano está regando, el tipo le metió un pie, que no quería que subiera. Aprovecha. Allá, 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 allá lo que tú tienes que hacer es tu trabajo. El trabajo que determina quién tú eres y quién no eres. Yo he hecho mi trabajo, me han puesto cortapisado. Claro, en todos los lados hay. Pero si tú eres bueno, tú sales a camino. ¿Me entiendes? Entonces, dime una cosa, tiene que ser obligatoriamente Telemicro, el canal, no puede buscar otro canal. Dime un canal que dé la oportunidad, como ha dado Telemicro y soy un programa de Comedia. Dime un canal de Abre. Me la voy a comer, yo soy Don Bosso, el más informado. Está grabando eso. El más informado soy yo. Telecentro le da la oportunidad del mundo. Ah, mira, me parece. Digital, tú dices, también. Habla con papá. Cuando usted se quiere informar, habla con papá, que yo me la sé toda. Ah, pero yo no sabía, mira. Me interesa eso. ¿Por qué no vas a esos canales? ¿Tiene que ser Telemicro? No, no. Yo iré, si no hay oportunidad. Yo seré el primer comediante en decirle al señor Juan Ramón Comedia. O sea, gracias por la oportunidad, pero quiero volar con mis alas. Ya quiero hacer una vaina mía. ¿Tú no decías? No, no, sé. Con un vídeo de respeto. ¿Después que yo te dije? Es el empresario que le ha dado oportunidad. Dime un empresario que le ha dado más oportunidad que Juan Ramón Comedia. A los talentos. Personas que sugieren. Comediantes. ¿Comediantes? ¿Un empresario? Dime un empresario. ¿Un comediante? Comediante. Aparte, no mencioné ni a Juan Ramón Comedia. Ni a Freddy Baragóico, que Dios lo tenga que lograr. Dime otro. ¿Otro? Sí. Robertico Sacedo. ¿Aquí? ¿Él no da oportunidad? Él tiene un anillo. ¿Qué no sale de ahí? Ah, un anillo que tiene. ¿Quién más? Dime. A los foques. Es que es otra cosa. Es otra rama. Coño, pues no es nadie, ¿verdad? No es nadie. Coño, que va. O siga usted haciendo lo que está haciendo. Un carro. Señores. No sentimos privilegiosamente privilegiosos. Al tener aquí a este hombre. Coventa, calpite. Catilpe, catilpe. Un hombre de catilpe. Javier. Lucia. Javier Ortiz. Daniel Luciano, el otro. Que no está acompañando con nosotros. ¿Por qué? Ah, pero hablando de todo ya. Antes de terminar, escúchame. Vamos a darle para atrás. No pongas ese chingue. Yo despedir, no lo pongas. Porque viene una preguntación. Siempre hacernos cosas de pena. ¿Puedo decir mis redes sociales, por favor? Ah, sí. Adelante. Javier Online Show. Ahí, mire, Javier. Online Show. Lo vamos a cambiar. Lo vamos a poner a Javier TV. Me siguen ahí. Javier Online Show. Y en Instagram, Javier Oficial. Todo pegado. Javier Ortiz, todo pegado. Ok, yo soy el único. Yo estuve el único. Que con mis 5 millones de gente que me sigue. Ay, conchale. Yo tampoco dije que me siguieran la gente desde el principio. Ayúdenme. Sígueme en las redes sociales. Mira. Síguenlo. Y vano. Vano. Nosotros como yo estuve. Le vano a poner todas sus redes sociales ahí abajo. En la descripción esa. Para que la gente solamente le dé el click de suscribirse. Lo voy a hacer yo. Yo soy un hombre bien. Entonces, para culminar la combinación de esta entrevistación. Me avisa cuando se apague esa. Para terminar la entrevistación que le están haciendo a Javier Ortiz. Javier Ortiz. Javier Ortiz. Javier Ortiz. Nosotros tenemos siempre, nosotros sepaces poner cosas. Ahora es que viene la parte de... De penas y cosas. ¿Se te ha muerto algún perro alguna vez en tu vida? Chalupa. Un perrito. Se llama Chalupa. Oye, ¿cómo es que yo tengo el tanto con el chico? ¿Cómo es que yo sé? Ahora vamos a llorar los dos. Ah, tú tienes que decirlo. Sí, Chalupa. Se murió. ¿Tá? Dilo ahora. Sí, Chalupa. Se murió. Sin querer. Me dio un... Tienes que llorar. ¿O tú no querías, maldito perro ese? Sí, pero ya eso hace como tres años, cuatro. Oye, tres años. Tienes que llorar. Tú tienes que... Que hacer las cosas gritando. Gritando para que la gente sí se emocione y llore también. Bueno, otra vez. Espérate, espérate. No. Está bien, ¿hace? Sí. ¿Hace qué tiempo? Hace dos años. ¿Hace qué tiempo? Se murió el perrito de pipa. Hace dos años. Ah, ¿cómo era que se llamaba? Chalupa. Chalupa. ¡Ay, Chalupa! ¡Tú se da bonito! Yo te veía así, Chalupa. Mira, yo te veía con la colita que... Cuando yo llenaba... No tenías cola. No tenías cola. No tenías... ¿Era bolo, colinao? Era bolo. ¿Era varón? Más no para atrás. Llora, ya. Chalupa, yo veía cuando tú intentabas... Hacerle el rabito de que así... Lo que se veía era como una cosita así que llegaba... Y tú te le tirabas arriba, Chalupa. Y Chalupa... Tú tienes que llorar también. ¡Chalupa! Tú sí haces falta, Chalupa. Dicen que todo es que tiene perro y pájaro. ¿Quién te dice eso? ¿Qué pasa? ¿Tú ha visto un hombre con perro? ¿Un hombre con perro? Un chihuahua, claro. Yo tengo un chihuahua. Déjame ser calmes. Y tengo una cotorra. También, diablo, coño. Tú estás dañando. No dijiste que tú no eres pájaro y ahora tienes... ¿Y qué tienes que ver un maldito perro con una... Con un chihuahua, con un chihuahua? Con un chihuahua. Con un chihuahua, con un chihuahua. ¿Viste? ¿Lo viste? Terminamos, ya está. ¡Chalupa! Ya ve, pero esto yo que tengo que despedir. Se va a ver como que tú estabas loco por irte. Coño, pues tú sí... Coño, pues... Yo pensaba que tú eras humilde. Mira. La gente se... Cuando estás en un lugar... Ahí me entiende, Pablo Escobar. Si tú no tienes personajes, eso como que no funciona. No, lo que pasa es que eso se deja en la televisión. Claro. Y la gente entiende que hay que andar con el personaje en la calle. No, no, no. Pídale un chiste a Boruga en la calle porque tú... No entiendes. Hablando de eso, hay un chiste ya para terminar. Un chistecito. ¿Eh? Hay un chistecito, sí. Es verdad. Sí, pero yo no te pedí que haga el personaje. Tienes que hacerme algo. Sí, sí. El Jeffrey cuando vino aquí. El Jeffrey. Yo le dije a Jeffrey, Jeffrey, tú tienes que cantar una canción. Y pregúntame lo que hizo, por lo mozo. ¿Qué hizo? No, cantó. Dijo que no. Dijo que no, que la cargamos. Se fue. Bueno, pero usted puede hacer esto. Que dos vacas que se encontraron frente a frente. Ajá. Y le dice una a la otra. Dice la otra. Mira, mi que está tapada la boca. Ey, pero tú eres bueno. Yaño, señores. Vamos a darle la... Vamos a darle la... Vamos a darle la... El aplauso y la... No, no, le agradezco el beso y no, porque... ¡Gracias, Gabriel! De verdad que es un placer y te un gozo tener de nuestro programa. El mejor programa del chivado. Si me dejan hablar, no acabarnos nunca. Ya, se acabó. Vaqueroso, aceptó. Sígame, siquiera. Y le chile a la gana suyo. No podamos decirte que la venga tú. Uy, bueno. Ey, yo te digo a ti, oye, me hablando de esto. ¿Qué fue lo que pasó? Como que piano. No, no, que uno nunca pasaba nada. Que te tronchó, di la verdad. No, para ti lo que piano. Te tronchó. Al contrario, la oportunidad. ¿Ah, verdad? Claro. Pero él no me dedica. Porque piano se va de viaje y nosotros seguimos la comedia. ¿Le pagan bien a boquepián allá? Claro, muy bien. ¿De verdad? Muy bien. ¿Él es el mejor pagado de allá? El mejor pagado de los comediantes. Me dicen que es verdad que dan, di que sueldo, salario, ¿verdad ya? ¿Sueldo? Salario, salario. Que le pagan mensualidad. Sí, un salario normal. Pero no son como las otras cosas, di que no, busca el anuncio para ti. No, no, no. Y cuando tú vas con un anuncio, dice el mito, dice el anuncio está muy alto. Déjame hacer nosotros, búscate otro. Chán con chán. Chán con chán. Chán con chán. Señores, noveno. Hasta la próxima. Una entrega más. De Ron Bosho. Chán con chán.